Nuevo nieto de mi hermanito, El Cruz. Sabiel, andete para acá, Sabiel, para pasar a ti. Ahora estamos listos. Felicidades, mi amor. Y ahora sí. Saludos. Primero quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí celebrando mis... ¿Lo digo? Los quince, los quince, los quince. Los quince quiero, los quince quiero. Quince porque finito a las dieciocho. I want to thank you a lot of that, Avianz. Thank you very much for coming. Quiero rápidamente presentarle a el fotógrafo de los artistas, Ruben. Que lo hizo hoy y él es Mia y Javo. Y también mi nuevo nieto, Xavier. Con mucho gusto. Esta es mi familia, aparte de mi familia gay. Y están mis hijos ahí, mis hijas. Mi familia gay, thank you very much. I love you y mi familia. Y Angie Duval, thank you very much por esa rica comida. Con Gustavo, toda la gente de hombres, muchísimas gracias. Todas las chicas que hicieron shows. Y por supuesto, mi querida hermana... No tengo ni palabras, tú sabes, ya tú sabes. Y por supuesto, la reina, la paparazzi, Yesenia. I love you, baby. Es que nosotros somos un tremendo trío, ¿verdad que sí? Bueno, vamos y caballeros.